Con el regreso a clases, regresa o llega por primera vez, para muchas madres y algunos padres de familia, el estrés por saber qué preparar para el lunch de los hijos, principalmente aquellos de preescolar y primaria. Por ello hemos preparado las siguientes recomendaciones. De acuerdo a los especialistas, lo primero que se debe de saber es de que el lunch tiene que ser totalmente planeado y básico para mantener una dieta nutritiva, pues su función es ayudar a que el niño mantenga un buen nivel de energía durante todo el día y esto se traduzca en un aprovechamiento escolar bueno. Y es que se ha comprobado que incluir colaciones planeadas en la alimentación ayuda a mantener activo el metabolismo, conservar el cuerpo con energía y evitar los extremos en las sensaciones de hambre y saciedad. Comer alimentos de manera desordenada a lo largo del día puede ser causante de una sobrealimentación, pero el no planear los alimentos intermedios puede dejar a los niños con baja energía y sin los nutrimentos necesarios para desempeñar su rutina habitual. El lunch escolar, para que sea el adecuado, debe de cumplir con los siguientes aspectos. Incluir por lo menos una opción de cada uno de los tres nutrimentos, proteínas, carbohidratos y grasas. Enviar porciones adecuadas. Incluir alimentos ricos en fibra, como fruta, verduras, cereales o panes integrales, leguminosas o nueces. Evitar que contenga una alta proporción de grasas y azúcares. Incluir líquidos, pues la hidratación de los niños es igual de importante y preferentemente debe de ser agua natural. Expertos en nutrición advierten que no hay alimentos buenos o malos, pero el secreto es saber balancearlo. La base de la alimentación saludable se encuentra en la moderación. Por ejemplo, si enviamos a la escuela productos azucarados o con alto contenido de grasa, debemos balancear sus siguientes alimentos y alternarlos con otros, que contengan menos azúcares y grasa. Una vez que sabes esto, seguro te preguntarás, ¿qué puedo entonces mandarle de lunch a mi hijo? Escucha y anota las siguientes alternativas. Puedes enviar un sándwich de jamón y queso y una taza de fruta picada o bien, también puedes mandarle un sándwich de crema de cacahuate y una manzana. También puedes enviarle atún con galletas y una naranja en gajos, queso panela en cubitos y jicamas con chile. Dos rollitos de jamón de pavo y cuatro galletas dulces. Quesadilla y nueces puede ser otra buena opción. ¿O qué tal un sándwich de jamón y pasitas con chocolate? Trate siempre de variarle el lunch, para que su niño no se aburra. Procure que sea sabroso y esté presentado de una manera atractiva para que se lo coma y además lo disfrute. Recuerde que las porciones son importantes de acuerdo a la edad y talla del estudiante, pues un niño no puede comer las mismas porciones que un adulto. MBM Noticias.